¡Suscríbete al canal! Noche fría de sereno por el mundo oscuro Hoy creo que estoy en un sueño hoy navegar Por el mundo desconocido, el mundo de la goma Cuidado intensivo, un viaje nocturno Creo que en una barca muy coma Llego, entro, todo, todo, está nublado aquí dentro Caigo por un túnel, en una llanta yo voy Gran velocidades, paso por el paraíso de las humedades Nadie cruzará por la ruta que yo crucé Árboles a blanco y negro, paraíso sin colores Fantasía verdadera, muerto me quedé Choc, olas hundir, no me duermo, no, no sé nadar Me quiero salvar de la coma a la profunda Sobredosis abunda, la sangre que corría por mi cuerpo Primero fue por el vento y luego ser atento Escucha lo que vivía, con los ojos en el cielo Y mi mente en la tierra, el pequeño ojal de mi olfato No colmaba, no dormía ventanazos Tuve un sueño alucinógeno, cuerpo nariz paranoico A bordo de un último paso para acabar